queridos amigos bienvenidos al canal el día de hoy voy a presentar el reto número 17 al que al que fui invitado el cual consiste en mostrar los cactus que tengamos en nuestro jardín no tengo claro quién fue el creador de este reto si fueran tan amables si fuesen tan amables de indicarme en los comentarios quién fue el creador para poder darle el mérito que corresponde a mí me invitó en este reto el canal de reyes y sus plantas entonces voy a presentar los cactus y este es el número uno aquí tengo este euphorbia láctea o también llamado huesos de dragón o euroforia de candelabro realmente tiene forma esta belleza crece aproximadamente unos 5 metros de altura yo no no lo he pasado a una maceta permita como les decía es les decía este todavía no lo he pasado a una maceta para que crezca más pero ya pronto tendré que hacerlo que miren es una belleza en las espinas muy hermoso la principal causa de éste de que se machite este espécimen es el exceso de riego así que tenemos que tener cuidado con eso necesita mucha luz yo todavía lo tengo bajo luz filtrada porque estoy arreglando el lugar donde voy a colocar todos los cactus que necesitan luz directa este no soporta largos periodos de sequía así que tenemos que tener cuidado con respecto al riego porque el exceso lo puede matar pero también la falta le puede afectar también así que tenemos que tener cuidado con esas dos cuestiones y llevar una por decirlo así un orden de cada vez y cada cuánto lo vamos regando obviamente tiene que ser cuando el sustrato esté completamente seco pero no pasarlo mucho tiempo con respecto a eso esta belleza es originaria de india y sirlanca es bastante extraño se le produce por semillas pero el proceso de obtener las cosas es complicado y lo más fácil es por medio de de esquejes así como está este de aquí permita como les decía se reproduce por medio de semillas pero tendríamos que obtenerlas y por separación de esqueje al momento de trabajar los esquejes tendríamos que tener cuidado porque la savia es tóxica entonces sería recomendable utilizar guantes se le conoce también como fantasma fantasma blanco creo yo no me acuerdo si es planta coral o coral por 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 el estilo de las espinas y fantasma blanco porque hay unos hay unos especímenes este tiene sus líneas como blancas en el centro pero hay algo hay especímenes que son completamente blancos entonces de ahí su nombre entonces ahorita vamos con el número 2 el siguiente es esta belleza es un equinocatus grusoni es originario de méxico y lamentablemente está en peligro de extinción miren qué tristeza es una maravilla también lo llaman cactus erizo o barril de oro por su forma las espinas son al momento de trabajar con él hay que tener mucho cuidado porque las espinas si se ven bastante peligrosas esta belleza es considerada como rareza lo especial es que fíjense que vive aproximadamente más de 100 años entonces qué tristeza porque si éste se mantiene comida pues entonces durará más tiempo que yo en este mundo y triste crece aproximadamente un metro de altura así que tenemos que así como este el anterior y este pues está tengo pendiente de poder trasladarlo a la maceta madrana miren qué maravilla este florece en verano y su principal enemigo es el exceso de riego así que tenemos que tener cuidado con respecto a eso yo realmente me paso bastante tiempo para poder regalarlo porque este este lo tengo desde hace un tiempo y fue de pura casualidad que pude llegar a obtenerlo lamentablemente y muy tarde me di cuenta que estaba en peligro de extinción porque es casi seguro que no lo hubiera obtenido porque para poder frenar este tipo de de actividades ya sea con 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 animalitos o plantitas que está en peligro de extinción es que no haya demanda entonces siempre tengamos presente eso amigos porque tampoco es justo de que por querer tenerlos en nuestro jardín pues vamos a vayamos a ocasionar algún daño irreversible entonces yo este pues realmente lo cuidaré como que si fuese el único debido a esa situación tan lamentable les vamos con el siguiente número 3 tenemos este cefalocereus cernilis o también llamado cabeza de viejo o barbas de viejo miren es que este le crecía su pelaje miren este viejito es originario de méxico resiste la sequía y como pasa con los anteriores pues tenemos que tener cuidado con respecto al al riego este pues se reproduce también por semillas pero este este que está aquí estaba aquí entonces yo lo que hice fue que lo retiré lo puse a secar lo coloqué aquí y gracias a dios empezó a crecer este es el crecimiento de este que era un esqueje de este y este ya empezó a sacar aquí ahorita lo tengo bajo luz filtrada y a cierta hora de la tarde pues le da luz directo eh perdón sol directo tenemos que tener cuidado con eso eh luz completamente de sol sol directo exposición total pero con supervisión porque no para evitar que hayan problemas con respecto al a quemaduras este estaba saliendo una una pequeña plaga pero la estoy trabajando con el jabón potásico este no este está bien este está bien entonces eh tenemos que tener cuidado con el riego porque ese es el mayor problema con respecto con respecto a ellos y el exceso de sol siempre con supervisión el riego e iluminación con supervisión para que no tengamos problemas vamos con el siguiente en cuarto lugar tenemos esta mamilaria gracilis o también llamado cactus de dal por la forma este este es muy bonito es muy hermoso este es eh originario de méxico tenemos que tener cuidado con el riego y la exposición de sol también porque eh ambas en exceso pues nos dan un serio problema tolera 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 eh perdón aguanta heladas pero yo creo que este tipo de circunstancias no tenemos que no tenemos que colocarlo a ese punto si lo tenemos en maceta y pues tenemos estaciones de mucho frío donde vivimos pues es mejor resguardarlo para que no no tengan ningún tipo de problemas eh como les digo el exceso de riego y me enfoco mucho en eso porque ese es un problema muy frecuente les puede ocasionar que se marchiten otro de los problemas que tenemos que tener a considerar es el sustrato porque tiene que ser redrenante ya que si el sustrato es inadecuado pues entonces tendríamos el problema de la humedad y eso le va a afectar a este cactus tan lindo vamos con el número 5 este es una mamilaria carmenae miren es una bolita este es originario de méxico exposición de sol completo bajo supervisión obviamente eh tenemos que tener problemas con el riego porque su mayor problema es exceso exceso de riego humedad y se marchita fácilmente y también tenemos que tener cuidado porque es atacado por caracoles que belleza vamos con el siguiente en sexto lugar tenemos este austro cilindro punti azubalata o también llamado alfileres de eva miren que belleza ahorita estas partecitas verdes ya las dio aquí ya en mi jardín aquí vienen otras o sea que le gustó exposición completamente de sol bajo supervisión esta belleza es originaria de Perú y Ecuador es que miren que cosa es muy extraño este llega a crecer mucho también estamos hablando de unos de 2 a 3 metros aproximadamente este es uno de los cactus más resistentes que existen porque puede tolerar cierto cierta helada ciertos grados no me acuerdo muy bien cuantos grados bajo cero pero si los tolera y como sabemos muy bien que en el desierto de día hace mucho calor pero de noche hace mucho frío también entonces este lo resiste muy bien como les dije la exposición tiene que ser completa de sol bajo supervisión el riego pues ahí con mucho cuidado también porque si no tenemos un problema yo acabo de regar aquí pero esta exposición de sol completa entonces ahí no va a haber ningún problema es que miren que rareza estos son los retoñitos ahí está otro de los problemas con respecto a que se marchita pues es el problema del sustrato si no es adecuado este tiene bastante materia orgánica y es muy drenante entonces no hay ningún problema con eso y como les menciono estas tres bolitas pues ya las di aquí en el jardín entonces ya se acopló el lugar donde lo tengo pero igual tiene que ser todo bajo supervisión porque si no vamos a tener problemas con respecto a eso y además pues al estar a exposición completa de sol pues nos va a dar flores es una belleza vamos con el siguiente como último lugar tenemos esta nopalea cochinigifera también llamado nopal de la cochinilla tuna, nopal, nopal cochinilla que preciosidad esta belleza es originaria de Estados Unidos y México que se crece aproximadamente 4 metros 4 o 5 metros sin esquemas sol directo pero bajo supervisión obviamente porque ahora las temperaturas están bastante complejas el riego hay que tenerlo con mucho cuidado para que no tengamos problemas yo riego cuando está el sustrato completamente seco en invierno es donde tenemos que tener cuidado de ya no seguir regando se da por se reproduce por esquejes y semillas este resiste bien las heladas pero creo que no habría necesidad de llevarlo a ese punto este florece este florece las flores son como son tubulares lamentablemente este lamentablemente este no me ha dado este año hace como dos años me digo ahorita lleva bastante tiempo en que no me da nada bueno con esto termino el reto no voy a a nominar a nadie porque este reto es de hace mucho tiempo y creo que ya la mayoría ya lo hizo así que por favor si pueden indicarme quien fue el creador de este se los voy a agradecer mucho y pues gracias por acompañarme que dios todo poderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias y si lo permite les traigo un nuevo contenido más adelante amigos hasta luego